Este video está patrocinado por G-Round, una plataforma gratuita en la que podréis testear juegos indies totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es registrarte con un enlace de la descripción, descargarte el cliente de G-Round y empezar a jugar. Hay juegos nuevos cada semana y por cada uno que pruebes y les dejes tu like y tu review, ganarás G-Points, los cuales podrás canjear por varios productos como ratones gaming o teclados mecánicos. Recuerdo que G-Round es totalmente gratis. Si te gustan los juegos indies, regístrate ya. ¿Qué pasa mis panitos? Soy Ariel, bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones. Estamos en Voltaire de Vegan Vampire. Un roguelite muy coqueto, también muy timbartesco, sobre un vampiro vegano que tiene que proteger sus cultivos de las hordas de enemigos. Está bastante guapo, está bastante lindo, pero antes de ir al tema, a la esencia, quería comentaros que es un video patrocinado de la plataforma de G-Round. Ya sabéis que es mi patrocinador desde hace bastantes meses. Es una plataforma donde podréis jugar, testear diversos juegos indies, cada semana incluyen dos nuevos, totalmente gratis. Te puedes suscribir con el enlace en la descripción, descargas el launcher y juegas gratuitamente. Luego, si le hagas reviews y reseñas del juego y la valoras positivamente, te dan unos puntitos, unos G-Points que puedes cambiar por premios. Lo que habéis visto en el video. Esto es una versión demo de Voltaire, ya el juego está disponible, pero podéis jugarlo gratis en la plataforma, ¿vale? Si queréis. Si os apetece y si os gusta, pues lo podéis comprar, ¿vale? Así que nada, echémosle un try, a ver qué tal, me apetece mucho. Primer slot. Tiene así un rollito también Don Starve, ¿no? Por eso digo, un poquito también timbartesco, está guapo. Entonces, somos un vampiro que, por lo visto, tenemos que proteger como nuestra casa, nuestro refugio y nuestros cultivos, creo, rollo Atomicrops también. Por el día vamos construyendo o plantando y luego por la noche hay que defenderlo. Por lo visto la dificultad es un poco complicada, por lo que estuve leyendo. Pero oye, puede estar lindo, ¿eh? A ver qué tal. No sé si jugarlo con mando o con teclado de ratón, mejor con teclado de ratón. Tampoco me han especificado mucho. Gamepad Connect. La A para jugar con el... Venga, vamos a jugar con esto. Usa para moverte, el B para hacer un dash y crow... Ah, va, los cuervos traen cartas cuando hay nuevas misiones disponibles. Ok. O sea, hay que proteger esto, ¿no? Cuño, qué guapo el dash. Estos son los cultivos. Limpiar cultivos, cinco. A ver. ¿Qué es lo que estoy... Dig Newfield. No hay semillas en el inventario, por lo cual no puedo plantar nada, ¿no? Ok, ¿qué tengo que hacer? Eso creo que es como una especie de poder, ¿puede ser? Eh, una quest. Dice, un cuervo mensajero. Vale, que ha traído tal. Una carta de los tíos Frank y Stain, ¿no? Quería Voltaire. Esperamos que no se quede el cementerio, bla, bla, que estés comiendo bien. Tu querido tío Frank quiere recordarte lo conveniente, tal, las llaves, debajo del... no sé dónde. Recuerda también que... Dentro de la casa tienes que romper no sé qué. Deberías empezar. You can grow your own food. Acercarse tu propia comida. Te escribimos esto. Las instrucciones de cómo empezar. Vale. Besitos. Limpiar una parcela. Recolectar agua. Y recolectar semillas. A ver. ¿Qué es eso de arriba? Más 15. Más 15 qué? Old Crapple. Vale, limpiarla. Esto no sé lo que es, ¿eh? ¿Pueden ser teleports? Tiene pinta como de teleport, ¿eh? A ver. No sé qué es esto. Quest update. ¿Qué me ha dado? Semillas. Esto es agua, ¿no? ¿Cómo las pillo? Qué coqueto, ¿no? Feed Catull. Alimentar a Catullu. What? Fresh beans. Eggling seed. Booty. Son semillas distintas, ¿verdad? Esto no sé lo que es. Lo de arriba puede ser la estamina. Que la estoy gastando o algo así. Construir. Construir un pozo. Vale. Hay una quest. Vale. Tengo semillas aquí, ¿eh? Y puedo plantar. A ver. He alejado el mapa ahora. Plantar esto. Voy a plantar esto también. Esto. Y esto. Puedo echarles agua, ¿verdad? Sí. Hostia, regarlas. También me cuesta la sangre esa. Te está volviendo... No tienes suficiente agua. Me estoy como enfermando. O sea, me muero de hambre. Semillas. Me han dado Julián. What the flock do you so long? ¿Por qué te ha tomado tanto tiempo, no? Vale. Plantar semillas. Ponerles agua. Las acciones marcadas con un coste incrementarán tu hambre. Vale. Eso es el hambre. Vale. ¿Cómo me alimento? New quest. Planta una semilla. Ya lo he hecho. Joder, pero ya lo he hecho, tío. Tenía que haberlo hecho antes. O sea, después de recoger la misión, ¿no? Vale. ¿Hay agua por aquí? ¿Hay mapa o algo? Vamos a Krober. Recupera dos de hambre. Recupera 17 de hambre. Ah, vale. Me lo como todo. Me estoy muriendo. Un recurso infrecuente con una bacteria muy preciosa. Muy preciada. Puedo alimentar a Cthulhu, señor de los Undertaises. ¿Dónde consigo agua, gente? ¿Qué es esto? Uy. No me vas a pillarle. Crowberry bush. Esto no consume nada, ¿eh? Y con eso puedo recuperarme la... Puedo alimentar a Cthulhu también. Vale. Me recupero el hambre con eso. Aquí puedo construir... Scullion bush. Sacudir. Vale. Semillitas. Más de esto. Oye, pero ¿dónde hay agua? Aparte de aquí. ¿Puedo pescar? Alimentar a Cthulhu. Esto me recuerda un poco a Dredge, ¿eh? Este minijuego. Lo de alimentar a Cthulhu me mola. Mira, agua. Recoger el agua es difícil, ¿eh? Los coches de su madre corren mucho. Vale. Entonces, ¿esto qué? Hostias. Cabar un nuevo... Voy a poner agua aquí. Completada. Esto hay que limpiarlo. Poner una semillita. Sobreviví siete noches. Esto no sé lo que es, ¿eh? Esto no sé qué es. Bien. ¿Qué es lo siguiente? Gracias por ir a romper nuestra casa. Buen trabajo con las semillas. Algunas semillas requieren de varios días. Vale. ¿Se lo contamos, entonces? Dice... Deberías probablemente conjurar algunas trampas alrededor de esos cultivos. Anda. Presiona ahí para colocar trampas. Ah, vale. Son las trampas. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Estuneran a los enemigos. Supongo que tengo que ponerlas cerca de mis cultivos, ¿no? En plan así. Vale, ¿y ahora qué? ¿Cuándo me van a atacar? Otra carta. Me está molando el rollo, ¿eh? Suficiente, ok. Querido sobrino, no sé cuánto. Presiona el T-pad para abrir tu Wikipedia. Vicky pedia. Vicky pedia. Ja, ja, ja. Ah, mía. Árbol de habilidades. Vicky pedia. Y te pone, vale. Vida dos, suelta dos de estos. Listo, en un solo día. Requiere agua. Te la dan los Eglings estos. Y le asaltan algunos enemigos también. Buffos. Planta cerca o no sé qué. Melee attack. O sea, las propias plantas se van a defender, ¿no? Voces. Hay voces en este juego. Ahora puedes ir al interior de la casa. Puedes craftear nuevas semillas en tu mesa de alquimia. Puedes cambiarte de trajes en la guardarropa y desbloquear boons. No sé qué es eso. En el relicuario. A ver. Lo que tengo mucha hambre, ¿no? Tengo al personaje muriendo. Corazón de piedra. Aquí puedo craftear cosas. Me pide cuatro algo. Aquí puedo cambiarme el tra... Este es miércoles, ¿no? Morgana se llama. Fantasmilla. Eh, qué lindo es este juego, tío. Dormir. Relicuario, vale. Escud. Compose all seeds. Dos escullion seeds. Veinte de experiencia. Estoy tirando mis semillas aquí. Estoy tirando mis semillas. Y estoy ganando experiencia, ¿eh? Bueno, voy a dormir a ver qué pasa. Bueno, espérate. Creo que había una misión fuera, ¿no? Sí. Necesitas piedras de almas. Eso sí es mágico. Pueden romperse, pero solo con la inclinación a las artes oscuras. Las soul stone pueden crecer, encontrarse o ganarse a través de misiones. Los booms ofrecen progresión permanente. Ok. Como si fuese un North Survivor, ¿no? Eggly, no sé qué. Vale. Activar barrera de alma. Cinco de estas, me pide. Spend soul. Gasta soul stone. ¿Y dónde las ha conseguido? Igual no tiene que haberla gastado ahí, ¿no? Igual tiene que haberla gastado en el árbol de progresión. Sí, soy bastante gilipollas. Soy bastante gilipollas. Bueno, haberlo protegido tampoco está tan mal, ¿no? Broadbeam seed, squealum, vale. Enhorabuena, tatatá. Aquí meto experiencia, vale. Tiene mucho texto, coño. Compose it para ganar experiencia. O sea, tengo que sacrificar mis... Bueno, sacrificarlas. Las semillas para ganar experiencia de arriba a la derecha. A ver, voy a entregarlas todas a ver si subo nivel. Ah, no tengo más. Vale. Igual. A ver. No worry, tatatá. Ahora tengo que dormir. Dice, duerme en el ataúd para que comience el ciclo de la noche. Durante la noche presiona X para atacar. Durante la noche presiona la Y para castear tus habilidades. Ok. Voy a dormir y sobrevive durante la noche. Ahora se viene la movida, ¿no? O sea, tenemos un ciclo de... De gestión y crafteo. Uh, ¿cómo ha cambiado el personaje? Vale, ¿cómo sé yo por dónde me vienen? Ah, está marcado. Vale. Vale, está marcado. Joder, son muchos, ¿eh? ¡Alta peña! ¡Dante! Vale. No pasa nada. Vale. Vale. Bien, ¿no? Al costado, un cristo. Ranger de ataque. Cambia tu ataque principal por un ataque de proyectil. Más área de melee. Incrementa el tamaño de tu ataque, ¿no? Incrementa el tamaño de tu habilidad y su duración. Uff. Prefiero el tamaño de melee. The sun is rising. ¡Eh, qué guapo! Pues completa. Esta está lista. Harvest. Dos egglings. Vale, y los egglings recuperarán 14 de hambre. Vale, siento saltarme este texto, pero bueno. Estaríamos media hora leyendo esto. ¡Loco! ¡Para! Vale. Cosecha un vegetal que ya haya crecido. Consumirlo reducirá tu hambre. O sea que el uso principal de los vegetales que cultivas es para reducir tu hambre, ¿no? Vale. El inventario aquí. Recuperarás... Y reduciendo el hambre puedes cultivar más, ¿sabes? O el craple, moldy... Estas son cosas de Cthulhu, ¿no? Cthulhu te recompensará con regalos si le alimentas. Harvesting berries a great way to control your hunger, ¿vale? Encuentra... No sé qué sospechosos en el terreno para... Uh, para conseguir tesoros. Hermano, el juego está guapísimo. Este hay que alimentar. Hay que darle mastal. Aquí también. Aquí también. Vale, estos van a tardar ¿cuánto? Estaré listo en un día. En un día y dos días. Estos hay que protegerlos tanto cada otro. Vale. Esto hay que cuidarlo. ¿Podremos construir cosas aquí? En plan torretas o algo así. ¿Sí? Vale, puedo pillar esto. Igual hay alguna perk que hace que los crowberries que te alimentan dos... Te alimenten más, ¿sabes? Pues, por ejemplo, ahora que he pillado cuatro... Recupero ocho, ¿sabes? A ver, Cthulhu. Ajá. Supongo que el color influye en lo que te dan. Dame esto. Vale, dice que revise cosas del suelo, que puede haber cofres aquí, por ejemplo, ¿no? Piedra, cosas para Cthulhu. Vale, ¿y puedo tomarme el tiempo que yo quiera explorando? Eh, ¿ha caído madera del árbol? ¿Onda? Parece que puedo tomarme todo el tiempo que yo quiera en explorar todo, ¿no? Sobre todo para pillar las crowberries, que es alimento gratis. ¿Esto qué es? Semillitas. ¿Y este árbol? Vale, ¿qué se puede construir aquí? Un pozo. Te dará una cierta cantidad de agua y automáticamente se rellenará después de cada ciclo... Vale. 25 y 25. ¡Dios! ¿Esto me dará de eso? Mira, madera. ¿Esto qué te daba? Planta de egglings, de estas. ¿Esto es agua, no? Me flipa que el agua sea... Joder, es que el agua es muy difícil de recoger, ¿eh? ¡Joder! El agua es complicadísima de recoger. ¿Dónde ha ido? Es complicada de recoger el puto agua. Vale, tengo que comiéndome todo eso. ¿Me ha reducido uno en lugar de dos? A ver... Ok. Piedra o el craple de esta. ¿Recupera uno? Ah, seguramente porque ya he comido demasiado, ¿no? El personaje está hasta la polla ya de los crowberries. Aquí hay más agua. ¿Qué más se puede construir, por cierto? Eh, altar del murciélago. Te dará 10% más de experiencia todas las fuentes en tu mapa. ¡Qué guapo! Y también del gato y del perro, ¿no? Del gato y del perro. Hay otro agujero de estos. ¡Coño, un cofre! Uh, maderita. Fan, maú, no sé qué. Quest complete. Otro agujero. Otro agujero. Voy a pillarlos todos, ¿no? Merece la pena recoger todos los agujeros. Aquí hay otro. Vale, empiezas a estar muy hambriento. Crowberry. Me reducen solo uno, pero bueno. Uno mejor que nada, ¿no? Por aquí arriba. Hay un cuervito. Hay un cofre también. Crowberries. Qué rico. Vale, y esos agujeros se renuevan, ¿no? Cada noche. Eh, aquí hay otro. Aquí había un montón de piedras. ¿Cuánto tengo de piedra? Vale, tengo toda la piedra. Me falta la madera para hacer aquello. Tío, me está gustando muchísimo este juego. Siempre que te hablan, te explican un tutorial, ¿sabes? Recoleta materiales limpiando el campo. Cavando o... Vale, golpeando los árboles, las rocas. Encuentra zonas de... De crafteo. Y coloca los materiales para construir... Vale. El pozo. Recoleta 25 de madera y construye un pozo. La madera entiendo que cae únicamente por suerte de... Mira, madera. Te puede caer con cierta probabilidad de cofres y demás. Pero digo yo que lo normal es golpear los árboles, ¿no? Bueno, pero la madera... Vamos a ir pillándola poco a poco, entiendo. Mira, más madera. Hostia, pues es difícil conseguir la madera. Gente, me está gustando muchísimo. Me lo compro. El juego. Voy a... Voy a probar a pedir clave, ¿eh? Me está gustando un montón. Bueno, vamos a ver un poco más la progresión, ¿no? Antes de calentarnos. ¿Cuántas tengo? 17. Me falta todavía bastante. Me faltan 7 todavía. 6. Yo creo que es importante. Listo. 25. Aquí. 25 de hambre construirlo. No puedo. Bueno. Vamos a descansar y empezamos la noche de nuevo. Se me van a reventar, ¿no? Me revientan. ¡Oh, qué fuertes son! ¡Oh, qué fuertes son! ¡Eh, respeta! Me lo ha roto. Mucha peña, ¿eh? Quiero proteger estos Listo Me han roto uno, eh Daño de la trampa, cargas de la trampa Incrementa el tamaño de la trampa Buah, no me gusta Bueno, daño a la trampa The sun is rising Estos ya están listos Vale, uff Esto está listo, ¿no? Ah, le falta un día ¿Y este? ¿No puedo curarle de alguna manera? ¿Qué estoy haciendo? Ah, nada Rusty no sé qué A ver si me lo han roto He pillado 27 Oh, he recuperado todo el hambre, chaval Vale, hay que plantar más Vamos a hacer el pozo No hay recursos Coño Joder, que difícil es pillar el puto agua Vale, aquí hay un agujero Cofrecitos Un montón de semillas Los cranberries Vuelven a darme dos, ¿no? Sí Si abusas de ellos Luego te dan uno Tiene sentido Ahora me dan uno, ¿ves? Mira, aquí hay piedra Vale, ¿y el coffin este qué es? ¿Es algo? ¿Esto? Ah, no Y aquí los altares ¿No? Vale Ok, supongo que lo suyo Es poner trampas Unas cuantas trampas Una quest Soulstone Semillas de soulstone Go to sleep Recolecta agua del pozo Solido de siete noches Vale Un agujero de esto nuevo Vale Quiero plantar soulstone Estaradista en tres días Joder Wacolanter Ponerle agua Y poner Vine maud ¿Esta? Loco ¿Qué pasa? You almost fainted Te desmayarás Y te gastas toda la energía Fainting will be a nice I get with overly grace Ostias Vale Vamos a ver una cosa Vamos a buscar de esto Y me quito la fatiga ¿No? Vale Al menos Ya no estoy al 100% Vale Tengo para gastar De esto Tengo cero Claro El soulstone Son las permanentes Hay que defender De este lado Muerte Eh Están disparando Mis plantas Disparando Buah Me ganas de reventar Una planta Tío Y las huacoplantas Estas me la han Un montón El casteo es muy raro Sale donde le da la gana Esta planta Esta planta es Dios Gente Esta planta es Jesucristo Esta puedo cultivarla ya Guacolander 15 de hambre Nice Vale un poquito de agua ¿Cuánta me das? Tres de agua No está mal Al menos es gratuita ¿No? Soulstone 5 Ya puedo darme algo permanente ¿No? Vale Limpiar Oye La planta Esa es Jesucristo ¿Tengo más de esas? No Pero podemos plantar esta Por ejemplo Tiene muy poca vida Vale Y aquí ¿Qué vamos a plantar? Thermau Tiene un montón de vida Voy a plantar otra Ahí estamos Vale ¿Qué me mandas ahora? Suerte Nueva misión Cosecha un vegetal No sé qué Vale Y Esto lo puedo Entregar ¿No? Por ejemplo Y sumo es de nivel ¿Verdad? Este tengo una Voy a darle Uy Casi sube de nivel Voy a dar una sola A ver Un proyectil Añade Arran proyectil Y el primer ataque Uff Dos ataques Dos ataques verticales A tu ataque primario Eso tiene buena pinta ¿No? Aquí hay que plantar también A ver Recuerde un poquito De esto O el craple Esto es lo que tienes que darle A Cthulhu ¿No? Recupera uno Mira Aquí hay un Cofrecito Me dan The strawberries Slime No sé qué Me dan buenas Creo You can consume this Esto supuestamente Es para Cthulhu Igual que esto Pero no No las está Aceptando ¿No? O sea No las estoy gastando Parece Voy a guardar esas Vale Y a las 7 no sé Que viene un boss Vale A ver ¿Qué hay de progresión? ¿Esto qué hacía? Vale Ganar 10% más de experiencia Moverme más deprisa Incrementa la barrera De almas Lo que le pones A la planta ¿No? Desbloquea el corazón De piedra Que recupera La vida De la casa Con materiales Incrementa Lo que recupera Los crowberries Por nivel ¿Qué más? Incrementa el dropping Spawn 1 Por nivel La vida global De las plantas En 1 El cooldown De las habilidades Las soulstone Que te atropean Las cosas En 1 Hostia Hay un montón Reduce el hambre Cada día 2 por nivel 4 slots A tu inventario Incrementa La comida Que suelta Catulub 1 Incrementa El agua De los pozos En 1 Incrementa Las experiencias Que te dan Cuando haces Compose Con las semillas Incrementa Los recursos Saltados En 1 Voy a darle En principio Voy a darle Los crowberries Y voy a darle Otro Ah que barato Lo de los crowberries Vale Me quedan 5 Que podríamos Subir Por ejemplo La vida De las plantas ¿No? Cuesta 1 Ah que barato Todo ¿Verdad? El agua De los pozos También Los recursos En 1 La soulstone Cuando cosechemos La barrera La experiencia Corazón de piedra Coldowns Alimentario Reducir el hambre Comida de Cthulhu Incrementa el compost El que me queda Lo guardo Me gustaría ¿No? Uh Tres golpes Vale Ahora soy una bestia Las plantas Se defienden Solas Realmente ¿Os fijáis? Están rotísimas Estoy Esmurfeándome Esto Vale Hay que echar Joder ¿Por qué tengo Tanta agua En el inventario Activa Activa Son plantas Defensivas ¿No? Claro Son plantas Defensivas No de cultivo Esas no me dan Nada Vale Escavada Tesoros Ocultos Recolecta agua Ok Entonces Esto debería darme Uno Porque uno Estas son las nuevas ¿No? Uno ¿No deberían curarme Tres? ¿No deberían curarme Tres? Habiéndole subido El hambre Que reduce Aquí hay un Esto Tengo 85 De hambre Tío Tengo un montón De hambre Es difícil Es difícil lidiar Con los recursos Y con todo ¿Eh? Hostia Yo creo que estoy Fucked Creo que estoy Un poquito Jodido Si no tengo Plantas Que me den ¿Y cómo sé yo Qué plantas Son comestibles Y cuáles son De De ataque Tío Barra de alma Vale ¿Qué planto? Coffin Coffin beans Por ejemplo Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido ¿Eh? Este si me va a dar Consumible ¿Verdad? Esta se defiende Encojonudo Aquí Hostia Pero defender Todo Es complicado ¿No? Vale Entiendo que hay que hacer Un par de plantas Defensivas O sea ¿Lo sigues a hacerte Un par de plantas Defensivas? Esta está lista Anda Qué bien Tío Cuatro ¿Veis? Me regeneran más No sé por qué Antes me regeneraron Tan poquito Will be dry Will be dry One day Estará lista En un día Ok Pues tengo que poner Más Ahí estamos Tanta agua Claro Más esto Perfecto Y ahora entiendo Que estas plantas De aquí Me van a dar Cuatro ¿Bajamos de cuatro A uno Directamente O bajará De cuatro A tres Y de tres A dos Y así Vamos a pillar Las cuantas Las crowberries Maderita por ahí Tira Hay que hacer Varios pozos También Quiero ver A un boss Gente Después de un boss Si queréis Lo dejamos Y si queréis Un video Con el juego Completo Decídmelo Por favor Pido una clave Y tal Y traemos un video Con el Intentaré pedir Una clave Y que A ver si me la dan Y hacemos un video Con la versión completa ¿Sabes? Me está molando Me está molando mucho Parece bastante vicio Ok Y aquí hay un agujero Ha caído madera Pero bueno A ver Tres Dos Uno Vale Hay que consumirlo todo Porque si no Se quedáis guardados Con coste uno Siete experiencia Y no sé qué Me ha dado Sandwiches estos Para Cthulhu ¿No? Vale Vámonos Quiero ver un boss Macho Poin 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 Donde más se alumbre El color Es donde Vienen más enemigos ¿No? O me lo estoy inventando Fácil Me ha caído en Dios No Mierda tío No me di cuenta Me han reventado Un coffin Vale Esto se ha listo ya Voy a poner egglings De estes Y aquí también Es que Es bastante Recupera 15 de hambre Tu movimiento Se aumentará Por un día Muy bueno Muy bueno Estas plantas Defensivas Cuatro de agua Tengo que regarlas Para que funcionen ¿No? Bueno Poco no Acaba de reducirme Como diez de hambre Pero Estas no puedo cosechar Estas son simplemente De defensa Estas son defensivas Nueva misión Recoleta madera Vale La última noche Día 7 Vamos a ver Qué tal Siene boss fight Digo yo que se viene Boss fight Porque es una semana Skully Ah Pero siguen viniendo enemigos No me rompas ahí Míralo Se me tira calaveras Qué guarro Pero tengo que ir a por él Ah Él no entra Tengo que ir yo a por él Buah Pero me rompen todo ¿No? Míralo Me rompen todo Cabrón Que me lo rompan 11 soulstones Me han roto todo lo que tenía plantado ahí Cabrón Daño a tus enemigos Menos uno Un segundo de cooldowns Explosive projectiles Esto suena mejor Me han roto todo lo que tenía cultivado ahí Gracias por jugar a la demo Voltaire es accesible en early access En muchos Vale We're looking forward Qué lindo el juego Qué guapo chaval Está muy bien Se ve difícil Y la progresión No se ve tan rápida Es poco a poco Tienes que gestionar bien el hambre Y todo Chicos Voltaire Lo tenéis disponible En G-Round Si queréis jugar la demo gratuita Y también está disponible ya para comprarlo en Steam Si os ha gustado Buscadlo Y poco más No se Dejate un like Me ha encantado Chao